Hola, buenas. En este tutorial trataremos de explicar cómo llegar hasta una foto para a continuación descargarla a nuestro ordenador. Bien, como ya hemos explicado en el anterior tutorial, para acceder a nuestras fotos iremos a los botones de aquí arriba y el que tiene los dos puntitos azul y rosa, que es el de Flickr, haremos clic y una vez que nos carguen las colecciones iremos a las de este curso. Entre todos los álbumes que hay en este curso buscaremos la de carnavales, hay dos, esta y esta. Bien, yo iré a este álbum que tiene las fotos un poco artísticas y de todas las fotos estoy tratando de buscar una de un niño de dos años, aquí está, y haré clic en ella. Si la quiero descargar, lo que tengo que hacer es buscar en la parte superior acciones y hacer clic en la pestañita que aparece. Nos aparecen dos opciones, ver más tamaños y ver presentación. Ver presentación es para visionar la foto, lo que nos interesa es para descargar, por lo tanto, haremos clic en ver más tamaños. Una vez que hagamos clic ahí, nos aparecerá esa fotografía en un tamaño superior y con distintas opciones de tamaños que a continuación iremos explicando. Bien, le ha costado, pero aquí está. Como podéis ver, tenemos ahora la fotografía que estamos visionando, está en el tamaño grande, con estas medidas que aparecen entre paréntesis, pero podéis observar que hay otro tipo de medidas, más pequeña, tamaño mediano, otra un poquito más pequeña aún, más pequeñita, otra más pequeña y la mínima. Bien, nuestra recomendación siempre es para descargar, sobre todo para guardar con la mayor calidad posible la fotografía, es descargar en el tamaño original. Esta es bastante grande, como podéis observar, y, bueno, yo ya me he adelantado y la tengo aquí preparada. Como podéis ver, es una fotografía muy, muy grande. Y en la parte superior, una vez de que hayamos elegido el tamaño, en este caso está elegido el tamaño original, siempre aparece esta opción, que es la de descargar. Descargar el tamaño original de esta foto. Si hiciésemos clic ahí, la fotografía empezaría a descargar en su tamaño original y ya la tendríamos en nuestro ordenador para poder llevarla a imprimir a un fotógrafo o para cualquier otro tipo de utilidad que le queramos dar a dicha fotografía. Decir que todas las fotografías que subimos a Flickr están disponibles con licencia Creative Commons, es decir, las puede reutilizar cualquiera para darle el uso que quiera y todas, absolutamente todas, están a disposición de quien quiera para poder descargarla. Por lo tanto, no hay ninguna excusa para que nos quedemos sin la foto de nuestra hija o de nuestro hijo o de nuestros amigos. Bien, esto es todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.